Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos comenzando nuestro programa de todos los domingos. Y como siempre recibimos a jóvenes que están siempre insertos dentro de algún grupo. O que están realizando alguna actividad muy interesante dentro de nuestra sociedad, dentro de la iglesia. Hoy le estamos recibiendo a estos jóvenes que pertenecen al grupo Misioneros de Jesús. Se llama así este movimiento, este grupo que vienen a compartir con nosotros sus experiencias primero de vida. Que es lo más importante, escucharles un poco lo que ellos viven y lo que ellos también hacen ciertamente para su crecimiento. Y aquello que ellos ofrecen también para nuestra sociedad, para nuestras familias y para otros jóvenes. Entonces, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo están queridos jóvenes? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, como siempre es habitual dentro de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes, cuando les recibimos a ustedes, lo primero que queremos saber es el nombre de ustedes. Vamos a comenzar con la dama, ya que tenemos aquí tu nombre, qué estás haciendo, qué cruzoso por ahí tenés también. Porque de acuerdo, a eso te recibimos bien o mal, ¿verdad? Muy bien. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Yo me llamo Giselle Tandé, soy analista de sistemas, estoy trabajando en el ámbito. Y tengo pensado estudiar otra vez didáctica universitaria o hacer alguna maestría de acuerdo a mi carrera. Estoy en el grupo Misioneros de Jesús hace casi un año. Y, como dijo el padre, me pidió que diga mi club, soy olimpista, pero no fanática. Ah, sí, no fanática. No fanática. No fanática, estoy ahí. De análisis de sistemas. Ya. Y eso de didáctica universitaria es justamente porque estás queriendo enseñar en la universidad. Sí, me gustaría enseñar, o sea, me gusta mucho la docencia, pero como que me llevo más con los jóvenes ya adultos. Ah, ya. Ya, así. Entonces, a nivel universitario. Así mismo. Y enseñar un poco más de lo que es mi rama. ¿Cuántos años, Giselle, que terminaste tu carrera, que estás trabajando ya? Mi carrera terminé hace, o sea, terminé el año pasado en diciembre. Estoy trabajando por ahí nomás también. Ya. No, no hace mucho, porque me enfocaba mucho en mi carrera y en mi grupo. Por eso terminé mi carrera y ahí empecé a trabajar. Y en este grupo de Misioneros de Jesús, todavía no lo dijimos, ¿verdad? Sí, ¿qué es? Pero ¿hace cuántos años que está en esto, Giselle? En abril, creo que mediados de abril de este año se habrá cumplido un año. Que estoy en Misioneros. ¿Estás comenzando también? Sí, estoy comenzando, pero ya me adentré bastante. Vamos a seguir hablando más, entonces profundizando un poco esta vocación. Bueno, vamos a escuchar al siguiente joven. Tu nombre. Bueno, ¿qué tal? Yo me llamo Marcos. Estoy también en Misioneros. Soy parte del Ministerio de Música. Voy, toco la guitarra, el bajo, la batería. Depende, no me lo necesiten. Hombre orquesta, entonces. Sí, de todo un poco. En serio. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando? Yo estoy estudiando, estoy siguiendo lo que sería Ingeniería Electrónica. Voy por el tercer año de mi facultad y la verdad que tengo fe que voy a terminar súper bien. Y la cuestión de la música, Marcos, ¿cómo es? ¿Estudiaste también eso? O natural ya, así de oído, como decimos nosotros. Ah, ojalá de oído. No, yo comencé en un conservatorio estudiando guitarra, en lo que sería la guitarra eléctrica, ya más dos, tres añitos más o menos. El bajo ya me fue un poco más sencillo, ya sabiendo algo de guitarra. Y ya lo que sería la batería, ya de oído prácticamente. De oído, claro. Pero mira que la batería también se estudia, es dificilísimo. Sí, es muy complicado, sobre todo para separar las piernas, los brazos, todo. Es complicado. Es el movimiento totalmente independiente. Sí. Pero espectacular. Yo soy un poco de músico, de deporte, lento, de todo un poco, ambos puños. No me venden a ambos puños, ¿verdad? De todo un poco. Bueno, ¿y el tuyo? Yo me llamo César Torres y soy el coordinador de la Comunidad Misionera de Jesús. Y estoy ya hace cinco años más o menos. Estamos ahí en la Iglesia de Santo Domingo. Y eso, tengo 28 años. Y un gusto, padre, en serio, estar acá. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir, César. Y vos vio tener algún club, César. O vos no sos fanático de nada. No, no, no. Yo soy serrista. ¿Serrista? Soy serrista. Bueno, como lo que se llama, y aquí los limpitas y serristas. Bueno, ya está. Y estamos ahí siempre con los chicos, ¿verdad? No solamente, lo que quiero aclarar es que también somos una comunidad de todas las edades. De todas las edades. Sí, todos estamos bien. Bueno, como esto es Jóvenes para los Jóvenes, ahora vinieron ustedes, ¿verdad? Exactamente, sobre todo eso pedimos. Y el compañero también. Sí, buenas tardes para usted, padre, para la audiencia que nos está mirando, ¿verdad? Me llamo Martín, Martín Torres, homónimo de Académico Orinador, ¿verdad? Ah, sí. Me dedico a la contabilidad. Estoy trabajando en eso y a la par, ¿verdad? Estoy en la comunidad sirviendo ya casi hace dos años. Empecé con el retiro justamente que estaba hablando acá César, que le va a estar especificando después, que es el retiro por sus llagas, que es de la comunidad misionero de Jesús. Como bien sabemos, estamos abriendo una comunidad nueva en San Pedro y San Pablo. Cada vez estamos expandiendo más y en fe tenemos entendido, ¿verdad? Que vamos a estar en más ciudades, ya que estamos por el interior del país también. Y en más de 26 países, porque es nuestra comunidad internacional, en el cual estamos caminando en fe, padre. Y estamos progresando, ¿verdad? Y como bien sabemos, somos jóvenes y siempre estamos tentados a lo que es el mundo, pero apoyándonos mutuamente, estamos orando y siempre levantándonos cada uno para no caer en las tentaciones del mundo, ¿verdad? Que para los jóvenes es muy difícil, ¿verdad? Caminar en la iglesia y también estar en el mundo, como bien sabemos. Claro, claro, claro. Eso. Bueno, muchas gracias Martín. Vamos a comenzar un poco y vamos a ver, ahora sí ya podemos definir. Me dijiste que vos sos el coordinador, César, ¿eh? De la coordinadora y explicarnos un poco, a ver, ¿qué es lo que es esto? Pero escuché que decían también comunidad, ¿verdad? Comunidad de misioneros de Jesús. Porque yo ya les presenté como un grupo, pero es algo más entonces. No, no, eso es lo que quería explicar un poquito. Explicar un poco porque ya metí la pata entonces, a ver, ¿cómo es la cuestión aquí, César? No, no, no. Lo que pasa es que muchos, para los que no nos saben o nos conocen bien, nos llaman grupo. Pero la verdad es que somos comunidad, ¿verdad? Somos comunidad. Se llama Misioneros de Jesús. Somos una comunidad internacional. Estamos en más de 26 países. Y como te iba a explicar, nuestro fundador es el señor Neil Vélez, que está en Nueva York. La comunidad central está en Nueva York, en el condado de Obron. Y nuestra espiritualidad es el mensaje de fe. ¿Qué tipo de fe? Porque hay muchas clases de fe, por sobre todo, ¿verdad? Lo que quiero explicar es la fe que mueve montañas, por sobre todo. ¿Y cómo se entiende eso? Por ejemplo, que nuestro fundador a nosotros, por ejemplo, nos enseña que el Señor Jesús, por ejemplo, escucha nuestras oraciones. Y que a partir, si yo sé que Dios escucha mi oración, entonces yo sé que puedo saber y que tengo la seguridad y la certeza de recibir lo que estoy esperando, ¿verdad? Ese es nuestro mensaje en el cual nosotros estamos llevando. Y por sobre todo, tenemos nuestras reuniones acá en Santo Domingo de Guzmán. Hace cuestiones de dos meses se abrió también comunidad ahí en San Pedro de San Pablo. Está nuestra comunidad acá en Aregua también. Y así, ¿cómo les explico? Enseñamos que hay un Dios vivo, que por sobre todo, por más que muchas veces las tribulaciones, las circunstancias o las enfermedades estén allí, nosotros hablamos siempre y le llenamos, pero sobre todo, de esperanza en las personas. Por más que ya no haya más, por más que el médico en este caso te diga ya no hay más solución en tu vida, por más que venga un abogado y te diga ya no hay una respuesta a lo que vos estás queriendo salir, nosotros le enseñamos que confiando en el Señor Jesús, hay siempre una esperanza. Porque la última esperanza es cuando se pierde, cuando se deja de creer en Dios, ¿verdad? Claro. Y eso. O sea, aquí, ustedes cuando están hablando aquí, ellos me trajeron un manual, ¿verdad? Del manual, después vamos a seguir hablando todo lo que ellos tienen también como contenido. Yo estaba ojeando nomás, vos me tenés que explicar y después a la gente también, a la audiencia, para que sepan más. Porque lo que estás hablando es sobre todo sobre la cuestión de la fe, me decís, ¿verdad? La fe. Pero justamente estaba pensando enseguida, mientras vos hablabas, lo que Felipe en un momento, ¿verdad? Cuando Jesús se encuentra, le dice, aumenta mi fe, Señor, Robuero Vianio, pero aumenta, aumenta. Es como que algunas veces bajoneamos, ¿verdad? O sea, que más o menos la comunidad está apuntando a eso, ¿verdad? Y justamente como dice acá el libro, si puedes mostrar acá, dice manual de formación, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos, nos basamos de acuerdo al Evangelio, porque hay muchos, en el Evangelio encontramos, por ejemplo, cómo por sobre todo uno puede ir haciendo crecer la fe. Y cómo se hace crecer la fe, por el oír y por sobre todo, por el escuchar testimonios de las personas, por sobre todo, que se van sanando de acuerdo a lo que hace el Señor en sus vidas, ¿verdad? Y así uno va haciendo crecer. Y en nuestra comunidad enseñamos también que la fe también podemos hacer crecer, es como el músculo. El músculo, por sobre todo, vos le vas dando de comer, le vas dando reposo, descanso, un poco de agua, ¿verdad? Y con muchos aminoácidos y cosas, así también es la fe, en lo espiritual. Entonces nosotros vamos, en este caso, mostrándole a la persona, enseñándole que, por sobre todo, cuando yo estoy en una circunstancia, un problema X, nosotros le explicamos, por sobre todo, como cosas sencillas, como por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo empecé con un dolor de cabeza. En vez de tomar alguna pastilla, yo ya me fui en oración, empecé a dar gracias al Señor por lo que Él ya estaba haciendo. Y empecé a esperar nada más ya mi sanación y, como le digo, en menos de 15, 20 minutos el Señor ya obró, ¿verdad? Y así yo fui acostumbrando, acostumbrándome primeramente con un dolor de cabeza, luego fue con una gripe, hasta que esto, por sobre todo, al comentar a la persona, entonces vos le estás llenando de fe, ¿verdad? Entonces va haciéndole generar en ellos una esperanza de que, ah, hay un Dios que está escuchando lo que yo le estoy diciendo, ¿verdad? Hay un Dios que está escuchando mi oración. Entonces, a partir de eso, entonces nosotros ya, también nosotros entendemos nuestra formación en el sentido de que en nuestra comunidad, por ejemplo, cada dos meses hacemos lo que es el domingo de gracia, ¿verdad? Prácticamente esta jornada dura todo un día y tenemos nuestro 21 días de ayunos, incluyendo con él lo que es el rosario. Bueno, vamos a seguir hablando sobre eso, entonces, enseguida verán el siguiente bloque. Ahora vamos a nuestro corte, como siempre, le agradecemos a estos jóvenes de esta comunidad que se llama Misioneros de Jesús. Eso también es para todos los otros jóvenes y decían que no es solamente para los jóvenes, sino que también para los de otra edad. Aquí ciertamente comparten con nosotros ellos porque estamos en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia, que volvemos enseguida. La gente se pregunta qué ha pasado conmigo, piensan y dicen que ya no soy igual, es que no pueden comprender que este mundo no me puede ofrecer ese gozo que yo siento que Cristo vive en mí. Aleluya, Cristo vive en mí, aleluya, Cristo vive en mí. Y no me importa lo que diga, no me importa de verdad, no me importa lo que opine, no me importa si juzgas, lo que importa es lo que siento, que Cristo vive en mí. Y seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos compartiendo con la comunidad Misioneros de Jesús. Ellos nos han explicado que vienen sobre todo de la parroquia Santo Domingo de Guzmán, así de verdad, Santo Domingo de Guzmán. Bueno, pero que están también ahora ya también proyectándose hace dos meses, según escuché, si no me estoy olvidando, en San Pedro y San Pablo. Ahí está el padre Francisco Silva, en San Pedro y San Pablo. Bueno, Giselle, ahora queremos hablar un poco contigo. ¿Cómo es que vos conociste esta comunidad, verdad? ¿Cómo ingresaste dentro de esta comunidad? ¿Y qué es lo que a vos te atrae? Porque aquí justamente el carisma están hablando sobre la cuestión de la fe, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ahí se propone? ¿Y qué es lo que a vos verdaderamente te gusta, verdad? Realmente yo ingresé en la comunidad en el 2018, sería abril de 2018. Yo la comunidad ya conocía porque la hermana de mi coordinador, de César, es una de mis mejores amigas. Y ella, ponele que dos años estuvo invitándome y yo era no, no tenía tiempo, no me gustaba. Estudiaba demasiado. Estudiaba mucho. Después que no me gustaba porque decía que eran muy extremistas, porque no me iba a llevar con ellos porque me iban a decir que cosas que a mí me gustaban, estaban mal o cosas así. Y le ponía peros. Hasta que el año pasado, vamos a decir, que caí en una tipo de presión y ella estaba conmigo y me dijo, vamos a rezar juntas, pero prometeme que te vas a ir a la comunidad. Y yo, pero yo fui más astuta y yo le condicioné, le condicioné a Dios y le dije a Tania, se llama la amiga que me invitó, le dije, si Dios me da lo que yo quiero, me voy a ir. Y me dijo ella, no vayas a esperar a que te dé, andate vos y déjale obrar a él, me dijo. Confía en él y andate, te va a gustar. Bueno, dos años me insistió ella. Dos años. Y me fui, me fui a la comunidad. Yo llegué, no le saludé a nadie, me fui y me senté en el fondo mismo con mi tía. Sí, yo estaba súper enojada porque no quería estar ahí, pero al final algo me estiró y me fui. Estaban entre qué saludándose ellos, después empezaron a orar. No me metí todavía del todo hasta que le escuché cantar a nuestra cantante, por decirlo así, a la que se encarga del Ministerio de Música, que se llama Fátima. Ahí es como si fuera que algo me inundó de paz y lloré muchísimo porque me descargué completamente. Y ahora no vino Fátima, Fátima no vino. Fátima está. Está. Está Fátima. Bueno, después la vamos a cantar, entonces a Fátima. Que en serio, yo puedo decir que una de las cosas que me sanó fue su voz. ¿En serio? Me sanó espiritual y completamente. Yo también quiero escuchar eso, a ver si me sana también no va a mí. Esperemos que sí, tiene una voz, tiene una voz espectacular. Siempre escuché el canto de Islas o de Ángeles. ¿Tu hermana, entonces? ¿Eh? ¿Tu hermana o no? ¿Cómo es? Mi hermana es la que me invitó. Ah, pero Fátima es la que te invitó. Ah, pero Fátima es la que canta. Fátima es la que canta. La coordinadora que canta. Exactamente, es otra de las coordinadoras. Ah, ya. Y me fui y me quedé, pero me quedé por completo. Así. Las veces que faltaba era por casos extremos que no podía nomás o porque tenía cosas de mi facultad, pero así porque estaba aburrida o cosas así, no. Y antes de eso, Giselle, no sé si hay mucho, no quiero que te confiese aquí, aunque yo sea para ahí. Frente a las cámaras, ¿verdad? Pero antes, ¿cómo era tu vida? ¿O no estabas muy metida en la iglesia? ¿No estabas muy metida en los grupos? ¿O sí? ¿No? No. Absolutamente. Allá. Allá. Como decía mi coordinador, vos estabas muy en el mundo. Ya. Completamente lo que yo pensaba que era felicidad, lo que todo estaba bien, ahí yo estaba, ahí me empecinaba. Ya. Hasta que después conocí eso, fui reemplazando las noches que salía por levantarme temprano para ir al Domingo de Gracia, que son actividades que solemos hacer. En vez de estar en otros bares, yo estaba con ellos ya en reuniones orando. Y poco a poco. Allá tomaba cervecita y aquí tomaba cafecito. No, acá era tereré, agua, café, así. Porque en serio, yo no niego, tuve un pasado bastante de mundo hasta que conocí esta comunidad. Y puedo decir que gracias a las personas que estuvieron ahí, yo cambié muchísimo. Giselle, y decime un poquito ya que me estás hablando un poco, porque yo también a la madrugada suelo salir mucho cuando me voy a las misas, esos que son tempranitos, me encuentro así por acceso sur y eso, muchas veces a discotecas, jóvenes muchas veces saliendo en la ruta, ¿no te parece que se puede ayudar a estos jóvenes, a estos grupos de ustedes verdaderamente para que exista un cambio en este sentido? Vos por ejemplo, sos un ejemplo ahora mismo, para mí, ¿verdad? De lo que estoy escuchando. Por eso yo creo que sí, porque si yo pude, otras personas van a poder. Pero también está el entusiasmo que uno le quiere poner a eso. Pero obviamente con ayuda. O sea, eso te iba a decir. Porque sola... Se necesita, ¿verdad? Otro joven, otra amiga, otro amigo. Otro sostén, que te levante cuando vos ya no puedas. Esto por ejemplo me hace pensar, porque nosotros muchas veces, y a las mamás yo algunas veces les escucho, ¿verdad? Mi hijo está en esta situación, pero tiene mala yunta ese, mala yunta. O sea, alguien que se juntó con él, pero que le lleva por mal camino, ¿verdad? Entonces, por eso te preguntaba, si nosotros tenemos verdaderamente personas buenas, jóvenes, así como ustedes, buenos, que pueden verdaderamente acercarse a eso. A pesar de que es difícil. A vos te costó dos años, me dijiste. Me costó muchísimo dar el sí y estar ahí. Me costó muchísimo. No puedo negar que tengo todavía batallas, pero no decaigo. Gracias a las personas que dan conmigo. Y cambia tu vida cuando uno cambia de lo que es solamente fiesta a la noche y después de repente ahora tener que levantarte temprano y tener otros criterios. La paz y tranquilidad que yo siento después de que hago bien las cosas o intento hacer bien, no es canjeable. Es algo que nunca yo sentí, realmente. Bueno, vamos con Marquito aquí, ya que es músico Marcos. ¿Y vos cómo llegaste al grupo? ¿Quién te llevó? A mí, yo en ese tiempo, cuando estaba en el conservatorio, cuando me presenté, dije. Ahí fue donde le conocí yo a Fátima, que es justamente la coordinadora de música. La parte de música también, sí. Claro. Yo soy músico, música, músico. Exactamente. Ella trae oírme. Ella era mi profesora de canto. Nunca aprendí a cantar, ¿verdad? Pero bueno, y era increíble porque cuando me conoció, yo era totalmente negro, oscuro, vamos a decirle. Siempre llevaba ropa negra, decía que… O sea, ¿te gustaba el estilo metalero, vio? Metalero completamente. A pesar de que yo estaba en el conservatorio y todo eso. No, el conservatorio. Yo me iba justamente para tocar la guitarra eléctrica, meterme bandas en metal y todo eso. Ah, ya. Y Jenny quería acercarse a mí en un principio. Me tenía miedo que yo le muerda o algo, ¿verdad? No, es negro. Impresionante. Es el demonio que me agarra. No. Y después de un día nomás, ya cuando se dio cuenta que era buena persona dentro de todo, ¿verdad? Me invitó a ir a la comunidad. Y bueno, voy a probar, no tengo problema, le dije. Fui a la comunidad, ¿verdad? Estuve ahí dos años, pero con un pie dentro de la comunidad, con otro entre las farras, mis amigos. ¿Vos te fuiste por la música? Yo me fui por la música, realmente. Ayudarle con la música. Porque, no sé, me sentía bien. Realmente cuando me iba me sentía bien, pero como que todavía no creía del todo o todavía no podía dejar ciertas cosas. Entonces, como que andabas muy en el mundo lo todavía. Pero vos, al mismo tiempo, Marco, ¿estabas en otro grupo? ¿Estabas con otros amigos, tocando música aquí y allá o no tanto? Y llegué a formar así unos grupos que duraron un poquito, ¿verdad? O si no, tenía mi grupo de farra. Tenía mi grupo, varios grupos de farra, ¿verdad? Tenía grupos con los que hacía tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero todo cosas malas así. Y este grupo realmente así me dijeron, bueno, tenés que venir a misa, tenés que hacer esto, tenés que hacer eso. Y chocaba un poquito con lo que era yo realmente. Hasta que... ¿Y eso hace cuántos años, Marco? Y eso fue en dos años, dos años atrás o menos, dos o tres años atrás. ¿Y después en qué momento lo que vos decidiste y dijiste, bueno, ahora, después de que Fátima te haya invitado y te haya ayudado y te hayas metido? Y realmente fui creciendo más en la fe, más en mi espiritualidad, gracias a las personas que estaban a mi lado. Y no fue hasta que choqué bien grande y me paré, te digo, en medio de una discoteca y me puse a mirar así, dije, ¿qué estoy haciendo acá? Y ahí me dije, no, yo no soy esto. Y fue mucho gracias también a las personas que me ayudaron a acercarme a Dios y así, ¿verdad? Claro. Qué interesante. Bueno, entonces estamos compartiendo aquí con estos jóvenes de la comunidad, misioneros de Jesús. Experiencias muy lindas, ¿verdad? Que cambian la vida, cambian la forma de ser y sobre todo que también lo más lindo es lo que ellos nos traen como propuesta hoy para todas las familias y para todos los otros jóvenes que hoy están aquí participando con nosotros a través de este programa. Jóvenes para los jóvenes en familia. Volvemos enseguida con esta comunidad. No hay nada en este mundo que me detendrá porque estás conmigo. Lo puedo porque estás conmigo, libre soy. Porque estás conmigo, soy fuerte porque estás conmigo, libre soy. Porque estás conmigo, libre soy. Y seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, la comunidad Misioneros de Jesús. Ellos están activando en la parroquia Santo Domingo de Guzmán. Esto no se encuentra en Lambaré, ¿verdad? ¿Estamos en Lambaré? Sí, en Lambaré estamos en la parroquia Santo Domingo de Guzmán. Así mismo, padre. Estamos activando ahí ya hace un tiempito, ¿verdad? Ya con los jóvenes y así como aclaró mi coordinador, ¿verdad? También con personas de todas las edades, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, yo empecé en la comunidad ya hace casi dos años. Entonces, como comenté anteriormente, justamente hice el retiro por sus llagas, del cual le caracteriza a nuestra comunidad Misioneros de Jesús. ¿Qué es esto? Explícame, Martín. ¿Cómo se llama por sus llagas? Por sus llagas se llama el retiro. Un retiro espiritual que se llama por sus llagas. Sí. ¿Cuántos días duran? ¿Cómo es? ¿Quién dirige? ¿Cuál es la espiritualidad de ese retiro? Para los primeros que están entrando, ¿cómo es? En mi caso, por ejemplo, yo viví la experiencia del retiro por sus llagas. Cuento así netamente. Primeramente para llegar fue una tribulación porque en la comunidad estábamos con mi familia, ya sea mis padres y una hermana que tengo. El retiro dura tres días. En la espiritualidad es la fe. En el cual uno va caminando día a día, ¿verdad? Y netamente es el retiro es de oración, ¿verdad? Simplemente cada uno vive la experiencia en ese retiro de acuerdo a cómo siente en su corazón. Porque es un retiro obviamente abierto a todo público, ya sea las personas que quieran pertenecer en él. Justamente en estos días vamos a tener el retiro por sus llagas. Este 31 de mayo, ¿verdad? Y obviamente están todos invitados para los que quieran asistir. Dura tres días. Les puedo asegurar que no se van a arrepentir. Porque es un retiro único en el cual uno se encuentra con Dios, con nuestra Madre María. En el cual el Espíritu Santo obra, cae fuego, se siente la presencia de Dios en ese retiro. Y como dije, es único para lo que vive en él, ¿verdad? Yo puedo decir hoy en día que no me arrepiento, ¿verdad? De haber asistido a ese retiro. A pesar de lo que valga la redundancia que tuvimos tribulaciones para llegar. Pero bueno, estamos aquí caminando con fuerza, con ayuda de los hermanos. Ya sea acá de la comunidad Santo Domingo de Guzmán y también de los otros cenáculos, ¿verdad? Porque estamos en el interior. Y también en la comunidad nueva que estamos empezando ahora, que es en San Pedro de San Pablo. Y lo fundamental siempre es la oración, Padre, como bien sabemos, es nuestra fortaleza para afrontar día a día lo que es el caminar diario del mundo y servir en la iglesia, ¿verdad? Porque bien sabemos que cuando estamos sirviendo en la iglesia es cuando más pruebas tenemos, ¿verdad? Entonces, todos juntos nos levantamos como hermanos. Nos fortalecemos cada uno alimentando nuestra fe, ¿verdad? Porque la fe es, hay que alimentarse, ¿verdad? Porque es como un músculo. Bueno, yo de mi parte puedo decir que tengo un testimonio muy fuerte porque yo nací con una enfermedad de la piel, de nacimiento, ¿verdad? Y hoy puedo decir que a mis 27 años puedo decir que estoy sano. Bueno, era una persona que prácticamente asistía a misa, nada más, así, ¿verdad? Pero no, no, nunca estuve en un grupo juvenil, como se dice, en un grupo, en una comunidad católica. Yo conocí la comunidad a través de una invitación que tuve de nuestro director, se llama Rolando Bogado, y en este caso no vine, ¿verdad? Y en el cual, gracias a él, asistí al retiro, como dije. Bueno, hoy puedo decir que estoy muy feliz. Estoy dando pasos de fe. Y estoy muy cómodo en lo que es la comunidad, en el cual voy aprendiendo cada vez más sobre nuestro carisma que es la fe. Y también sobre cada uno de mis hermanos, en el cual cada uno tiene su testimonio, ¿verdad? En donde nosotros nos fortalecemos a través del testimonio del hermano y también escuchamos las palabras que necesitamos de aliento en los momentos difíciles. Acompañando siempre de la oración y también de activar nuestra fe en los momentos en los cuales debemos activar, ¿verdad? Y este retiro que vos me decís, Martín, hace mucho tiempo que vos lo hiciste y que vos sentiste esto de tu curación. Sí. El retiro por su llaga, yo hice en enero. En enero se hizo ese retiro. ¿De qué año? En enero del 2012. 2012, ya. Pero vos tenías esa enfermedad de la piel hasta ese tiempo. Yo tenía esa enfermedad de la piel hasta hace ese tiempo, ¿verdad? Después hice ese retiro, fui conociendo más sobre lo que es nuestra iglesia católica, en el cual aprendí varias cosas, ¿verdad? Del cual yo no sabía porque era ese católico que iba en los momentos especiales o nada más en las misas y todo eso. Hasta que después entonces diste ese paso. Sí. Hasta que di ese paso en el cual en el cual fui adentrándome más en lo que es la iglesia y cada vez aprendiendo más, ¿verdad? Porque en ese momento de mi vida en el cual yo estaba con ese problema de salud, bien sabemos que con la desesperación de los padres y demás cosas, asistimos a lugares donde no debíamos asistir. También. También. Buscando un alivio, como se dice, ¿verdad? En el cual obviamente nos encontramos, ¿verdad? Eso fue lo que realmente a mi familia y a mí en especial nos acercó a la iglesia. Y obviamente conociendo más y caminando más de a poco, ¿verdad? Con la ayuda acá de los hermanos fuimos conociendo más lo que es nuestra iglesia y lo maravilloso que es Dios. Claro. Bueno, muy bien, Martín. Entonces vamos un poco ahora, César, ¿y vos cómo hiciste para ingresar un poco al grupo, al movimiento? ¿Qué es lo que te atrajo? Y ahora sos coordinador, ¿qué haces ahora para atraer a los demás? Y mira, una vez más, como estaba explicando Giselle, la que me ayudó mucho fue mi hermana también. Cuando yo usé en ese tiempo, ella tenía 15 años. ¿Tu hermana mayor o menor? Mi hermanita. Tenía 15 años, sí, es la que no pudo venir. Y por cierto, cuando me vea saludos, está embarazada ella. ¿En serio? Un beso a mi sobrina Rebeca que le quiero mucho. ¿Cómo cuántos años tenés ahora? Yo tengo 27. 27. ¿Y ella? Ella tiene ahora 21, ¿verdad? 21. 20. 20, 20. Bueno, como estabas explicando, que nuestra comunidad no solamente es para los jóvenes. Mi hermana me invitaba siempre. Yo en ese momento no vivía con mi hermana, con mi papá, ¿verdad? Y hasta que yo estaba acompañado, padre. Yo estaba acompañado. Ya estaba totalmente en la joda, totalmente en el mundo, como se dice. Y era muy mujeriego. Acá delante de cámaras lo digo. Bueno, te doy la absolución ya. Por favor. O ya te comenzaste la bella, ¿verdad? Sí, y era muy mujeriego, estaba acompañado. Llegué a vivir en tres años con mi novia, ¿verdad? Hasta que en un momento me fui en casa, ¿verdad? Y tuve que acompañarle en un momento a mi hermana. Pero en ese momento, por más que yo tenía, andaba con mi novia, tomaba mucho, parreaba mucho, me sentía totalmente vacío. Por más que tenía todo eso, ganaba un buen sueldo cuando yo trabajaba. Y igual no era feliz. Sentía que tenía todo, pero no tenía nada. Estaba totalmente vacío. Hasta que mi hermana, como siempre, me decía, vamos a la comunidad, te iba a presentar nuevos amigos y cosas así. Y un día de tanto que me insistía, fui a la comunidad y me encontré con varios amigos, ya que eran de la cuadra, así. Y jugando fútbol, ya yéndose yo en casa. En ese momento jugábamos play. Así me agarraron, sinceramente. Así me agarraron, ¿verdad? Y por sobre todo lo que más me gustó de la comunidad cuando yo llegué, en ese momento fue que encontré personas que eran personas sinceras. Personas que no te van a mentir, no te van a engañar. Eran personas de puro corazón, como se dice. Y eso fue lo que me gustó. Y por sobre todo, el lugar en sí era totalmente diferente. Y eso, hasta que en un momento el señor, por medio de profecías por un hermano, le dijo a uno de ellos que tenía que, una de las hermanas en ese momento tenía que dejar la comunidad, ¿verdad? Y el señor me llamó a ser coordinador y yo le dije en ese momento que no, porque yo sabía lo inútil y lo inútil que era, ¿verdad? Y sí, sí, sí. Y aunque yo no quise, el señor me dijo, no, vas a ser. Tienes que. Y me quedé hasta hoy ya como coordinador, ni yo sé cómo, ¿verdad? Pero estoy coordinando, ¿verdad? Claro. Y bueno, se dan cuenta, eso me hace recordar a Pedro. Pedro, ¿te acuerdas? Pedro que le niega a Jesús. Pedro que vive otra vida, pero sin embargo, después al final, Jesús le dice, bueno, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Es decir, que aquí entonces no podemos solamente mirar, ¿verdad? Nuestros defectos, sino que mirar sobre todo las cosas lindas que tenemos. Solamente que hay que sacarlo. Entonces vos tenés cosas lindas también que Dios te ha dado y ahora por eso te puso ahí, ¿verdad? Para coordinar el movimiento, la comunidad. Y bueno, así entonces estamos compartiendo esta vida de esta comunidad tan linda, Misioneros de Jesús. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría Dios es capaz, Dios es capaz, Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría Es capaz, es capaz, es capaz Es capaz, es capaz Seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia con la comunidad Misioneros de Jesús ciertamente podemos continuar hablando muchísimo sobre esta experiencia tan rica y tan hermosa que estos jóvenes nos comentan, nos cuentan y aquí estamos simplemente compartiendo con algunos de ellos Imagínense con toda la comunidad, con toda esta historia tan linda como el Señor nos llama y después como el Señor de nuevo nos coloca en un lugar específico, para una misión específica San Juan Bosco justamente decía esa frase tan linda Dios nos puso en este mundo para servir a los demás y bueno, cuando uno encuentra peicuara decimos nosotros peicuara, entonces quiere decir que encontramos el lugar ese sabor donde podemos dar lo mejor de nosotros mismos y como siempre queremos también dejar queridos jóvenes ustedes tienen que dejar un mensaje lindo que es lo que le quieren dar a la sociedad o a las familias que nos están mirando o a los jóvenes, vamos a comenzar contigo primero las damas siempre, así te escuchamos Giselle Bueno, en general me gustaría decirles a cada uno de ustedes que no hagan caso omiso al llamado que Dios hace en la vida de cada uno porque Dios tiene cosas muy grandes para nosotros cada uno tenemos una misión en esta vida y no tengan miedo, el camino es difícil no les voy a negar, es muy difícil pero vale la pena, como dije la tranquilidad y la paz que uno siente sabiendo que hace bien las cosas o por lo menos intenta no es canjeable, es algo que no es de este mundo y el acostarse para dormir tranquilos eso nadie les va a quitar en serio es una paz demasiado grande y les invitamos a la comunidad como ya ven, nos conoce la mayoría de nosotros y le vamos a estar ayudando también cualquier hora que necesite nosotros vamos a estar ahí así que excusas no hay solamente es querer y en serio es una muy linda experiencia servir al Señor Muy bien, muchas gracias Giselle muy lindo tu mensaje entonces es un llamado verdaderamente a esa vocación y dar una respuesta a ese llamado Bueno, Marquito y bueno, yo le quiero decir no se rindan perseveren conozcan verdaderamente lo que es Dios para hablar de Él primero vengan y postrense ante Él que Él les va a recibir con los brazos abiertos que no crean que porque hicieron tal o tal cosa Dios no les va a perdonar Él va a perdonar todo y les va a abrazar les va a dar esa paz esa tranquilidad y ese amor que tanto merecen cada uno de ustedes Muy bien, muchas gracias Marcos Bueno, y aquí nuestro coordinador César Sí, lo que quiero dejar en claro ¿verdad? ustedes que me están escuchando queridos hermanos que como dice el Señor ustedes que andan cansados y agobiados vengan a mí ¿verdad? en este caso en nuestra comunidad no es solamente para jóvenes ¿verdad? es una comunidad abierta te cuento Padre así rápido que tenemos hermanitos de 70 años de 50 años tenemos una abuelita que están perseverando ahí con la formación la escuela de fe ¿verdad? y como les digo sea cual fuese tu situación ya sea alguna enfermedad en física o espiritual lo que sea ¿verdad? para Dios nada es imposible y por sobre todo como nosotros siempre estamos diciendo que ya hace más de 2000 años atrás Cristo se llevó en todas nuestras enfermedades en todas esas circunstancias ¿verdad? que a raíz se originó mediante el pecado ¿verdad? que nosotros ahí enseñamos lo que es el mensaje de fe ¿verdad? que a partir de ese momento Dios escucha tu oración y por sobre todo tu oración del justo vale mucho y que por sobre todo hay esperanza tenemos un Dios que está vivo más vivo que nunca y que todos mis hermanos que están aquí son personas con testimonios ya sea de liberación de sanación que por sobre todo el Señor también te está esperando a ti para que vos vengas a comprobar y por sobre todo para recibir tu milagro tu bendición y por sobre todo para contemplar la gloria de Dios ¿y dónde? ¿dónde César le vamos a llamar? ¿dónde te vamos a contactar a vos o al grupo? ¿tienen su página Facebook? Instagram tenemos todo teléfono celular bueno mi número es el 0986 678 834 ese es mi número personal que yo estoy usando me pueden tirar un mensajito 0986 678 834 me tiran un mensaje una llamada pantalla también yo ahí le voy a estar este derivando con las personas que están encargadas de la página que yo ahora mismo no me acuerdo porque yo no manejo eso y eso es abierto para todas las personas y como les digo aprovechen que el Señor está ahí siempre escuchando nuestras oraciones y yo te doy como te digo vayan escuchen un mensaje de fe que va a cambiar sus vidas y eso gracias César vamos a escuchar Juan Martínez tu mensaje también final para nuestros jóvenes y para nuestras familias de mi parte solamente puedo decir que le invito que le puedan conocer a nuestro Dios a nuestra madre María en el cual nos muestra que toca nuestros corazones en mi caso por ejemplo tuve una experiencia muy fuerte con nuestra madre María en el cual me acercó a lo que es la iglesia puedo decir que estoy viviendo una paz que no se puede explicar y que tengo la conciencia tranquila de acostarme en paz y dormir tranquilamente que nuestro Dios está vivo que Él nos ama es misericordioso y le invito a que pueda experimentar eso vivir en su gracia y estar en intimidad con Él por medio de la oración que eso no tiene precio y eso y eso es lo que después da el cambio que es lo más importante bueno entonces así le agradecemos a estos jóvenes que están compartiendo con nosotros testimonio de vida mucho más profundo porque ellos están hablando incluso desde el corazón desde su propio sentir de lo que ellos han vivido en este relacionamiento tan cercano con Dios ese cambio lindo y también dentro de la comunidad testigos de Jesús ¿verdad? así se llama ¿verdad? misioneros misioneros de Jesús ellos utilizan como leitmotiv ¿verdad? de este movimiento de esta comunidad la lectura que viene de la carta de Pedro primera carta de Pedro el capítulo 2 y el versículo 24 dice así Él llevó sobre la cruz nuestros pecados cargándolos en su cuerpo a fin de que muertos al pecado vivamos para la justicia gracias a sus llagas ustedes fueron curados que hermoso queridos hermanos esto porque justamente todo lo que hemos compartido y todo lo que hemos escuchado del testimonio tanto de Marcos de Giselle de César de Martín nos hablan un poquitito de un camino de fe verdaderamente y ellos nos explicaban ciertamente que no pudimos entrar en todos los detalles de lo que significa este carisma y este trabajo y este camino de formación porque esto es lo que necesitamos cuando escuchamos al apóstol que le dice a Jesús Señor creo en ti pero aumenta aumenta mi fe pero necesitamos decir también al Señor aumenta mi fe y el Señor nos da esta posibilidad de aumentar la fe es decir hacer un camino para poder fortalecernos y que es lo que nos hace verdaderamente tener de nuevo ganas de seguir pataleando luchando justamente lo que nos dice aquí Pedro Él llevó sobre la cruz nuestros pecados es decir que todas nuestras indiferencias todas nuestras dificultades sabemos que fuimos cargando sobre la cruz de Jesús en primer lugar en segundo lugar cargándolos el Señor mismo en su cuerpo es decir nuestros pecados que son alivianados de nosotros porque el Señor mismo nos ayuda y Él mismo los lleva en su propio cuerpo pero tiene una finalidad específica y nos dice Pedro a fin de que muertos al pecado o peañen de jim entonces en este camino de formación que nos propone la comunidad justamente nos está diciendo a fin de que nosotros muertos al pecado vivamos para la justicia y cada uno de ellos nos estaban diciendo Marco me hacía acordar eso de la música que de repente es de la noche a la luz Giselle la misma cosa que nos decía incluso en su mensaje también César nos decía de su propia vida o también Martín que lindas experiencias pero entonces nosotros muertos al pecado ahora vivimos para la justicia y para eso están estos movimientos estos grupos estas comunidades que nos ayudan a vivir nuestra fe profundamente y termino simplemente diciendo lo que la palabra de Dios agrega al final gracias a sus llagas ustedes fueron curados es decir todo lo que recibimos es gracias de nuevo a ese regalo ese don esa gracia que el Señor derrama sobre cada uno de nosotros sobre nuestras vidas y entonces ahora como siempre vamos a impartir la bendición del Señor y con esto entonces queremos que nuestras familias todas nuestras familias del Paraguay todas las familias que ahora en este momento están viéndonos y sobre todo los jóvenes principalmente apuntando a los jóvenes reciban esa gracia que necesitan de parte de Dios que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén hasta el próximo domingo que Dios les bendiga a todos y muchas gracias queridos jóvenes por participar con nosotros Shalom Shalom hasta la próxima hasta aquí jóvenes para los jóvenes en familia nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal este programa fue presentado por con los auspicios de un saludo